Cada iglesia local debe involucrarse en misiones, ese es el título. Cada iglesia local debe involucrarse en misiones. No sabía que era hacker también el pastor Exley. Me hackeó la computadora, me sacó el ejemplo que dio ayer, me sacó el texto que leyó ayer también. Yo sé que buen misionero, buen pastor, buen predicador, pero no sabía esa condición de hacker que tiene. Pienso que, yo no voy a dejar de hablar lo que Dios puso en mi corazón, ¿no? ¿Me das permiso, Donald? Quizás el Señor, los que no han estado, va a ser nuevo. Y los que han estado, es una repetición. Yo que dice la palabra, desierto, desierto, desierto. El Señor, cuando quiere afirmar algo, nos habla una vez, dos veces, no sea duro, que no hable más de dos veces, suficiente. Escuche la voz del Señor. Entonces, a modo de introducción, los principios que tenían, que regían en la iglesia moraba, los principios que ellos tenían, fíjese, preste atención, la extensión del reino de Dios, es prioridad y obligación, es prioridad y obligación, en el pueblo redimido de Cristo. Después, el compromiso con las misiones es de toda la iglesia. Estos eran los principios de la iglesia moraba, de toda la iglesia. No es del pastor, no es de los líderes. Toda la iglesia tiene que estar involucrada en la obra misionera, de toda la iglesia. En tercer lugar, otro, no es cierto, principio que tenían ellos. Y decían, la oración, esto habló también el pastor Donald, la oración es el motor con el cual se moviliza el pueblo de Dios y se conquistan los proyectos revelados por él, o sea, por Dios. Los proyectos revelados por Dios. En cuarto lugar, los resultados obtenidos del trabajo dependen del grado de entrega y visión que tiene el ministro. La extensión del reino se produce cuando la iglesia está dispuesta a dispersarse y no permanecer juntos en el mismo lugar. Decimos, no es cierto, no quede entre las cuatro paredes, vaya más allá de las cuatro paredes, predique la palabra del Señor, anuncie en las oficinas, en los colegios, en las universidades, en cada lugar predique del ejemplo de un cristiano consagrado al Señor. Con el tiempo, dice, se comprobará el aumento de la membresía y colaboradores. Entonces, cuando la iglesia se involucra en las misiones, la iglesia se expande. Los hermanos vienen a esa iglesia porque es una iglesia bendecida y los hermanos quieren estar en un lugar donde hay bendición. Así que, en vez de perder miembros, se añaden miembros a la iglesia. Hudson Taylor estaba leyendo, o estoy leyendo, la vida de Hudson Taylor allí en China. En aquel entonces, cuando él salió a las misiones, no había una organización como hay ahora, ¿no es cierto?, que buscan los recursos en las iglesias, iban por fe. Bueno, los tiempos son distintos, pero no obstante, no pierda la fe, porque si usted sale a las misiones, va a tener lucha, va a tener problemas, pero manténgase firme en la fe que el Señor le ha dado. Él dijo, no son los grandes hombres, Hudson Taylor, ¿no?, no son los grandes hombres que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. Qué hermoso, ¿no?, qué hermoso concepto que tenía este hombre. Muy bien, número uno entonces, eso a modo de introducción. Número uno, ¿por qué la iglesia debe involucrarse en misiones? ¿Por qué? ¿Por qué debe involucrarse en misiones? En primer lugar, ¿no es cierto?, porque es un mandato de Dios. Y cuando Dios manda, hay que obedecer. Cuando Dios manda, hay que obedecer. Es un mandato de Dios. No es un vento del pastor Exlin, ni el pastor Velar, ni el pastor Juan, sino que es algo que viene de la misma presencia de Dios. Dios estableció un plan de salvación. Un plan de salvación para el mundo. Y San Lucas dice así en el capítulo 24, capítulo 24 de San Lucas. ¿Puedo tomar el agua? ¿Sabe por qué pregunto? Porque Lalo Sosa, ¿cuándo lo conocen? Fue a una iglesia a predicar y estaba el vaso allí con agua y entonces él estaba tosiendo, entonces va a tomar. Y una hermana dice, no, 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 por favor, no. Resulta que la hermana era maestra de la clase bíblica. Y antes no se usaban, ¿no es cierto?, las fibras. Antes se usaban las tizas. Entonces la maestra mojaba la tiza en el vaso y así escribía. Y Lalo tomó del agua ahí con tiza, así que... Bueno, entonces, pero voy a tomar un poco. Muy bien, entonces San Lucas 24, 46, 47 dice, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Jerusalén, comenzando desde Cita con la vida hasta lo último de la tierra. Amén. Comenzando aquí, predique aquí, pero también simultáneamente predicamos también hacia afuera. Cristo comisionó a la iglesia a evangelizar en el mundo. Dicen San Marcos, son textos muy conocidos. San Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16 dice, Y les dijo, id por todo el mundo y predicar del evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, que dice, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Qué terrible. Pastor Donald habló de compasión. Si nosotros no tenemos compasión, cuántos se irán al infierno. Oremos. Yo cuando oro en mi devocional digo, Señor, dame compasión por las almas que se pierden. Poné esa compasión que tenías vos, Señor. Quiero tener esa compasión para poder alcanzar los perdidos. Otro texto más, también conocido en todos los congresos de misiones, se lee, Cristo dejó un mandato misionero. Mateo 28, 18 al 20, dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicar, Y a ser discípulos a todas las naciones, Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si vas a salir a las misiones, acordate, Dios estará contigo. Él estará contigo. Él no te va a abandonar. Él estará allí, guiándote, guardándote. La predicación del Evangelio no es opcional. No es opcional. Nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor. Dijo el Señor allí en San Juan 17, 18. San Juan 17, 18. Dice, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Somos enviados del Señor. Somos enviados del Señor. El Señor es el que llama. ¿No es cierto? Y Él es el que nos envía a través de la iglesia local. Nos envía allí para predicar la palabra del Señor. La iglesia primitiva entendió esta verdad. Si usted lee la historia de la iglesia primitiva, han alcanzado a todo el mundo conocido aquel entonces con la palabra de Dios. Tremenda tarea que han hecho los hermanos de los primeros tiempos, después de la resurrección del Señor. Pero, ¿qué pasó? Con el tiempo se fue enfriando ese fervor. Fueron perdiendo ese fervor. Fueron priorizando otras cosas. Me gustó lo que dijo el pastor Velar. Priorizamos las misiones antes de la radio, de la televisión. Qué importante. Y también nos contaba el hermano, tiene un hermano fabuloso, Richard Exley. Él contaba, ¿no es cierto?, cómo ellos priorizaban las misiones en vez de tener un templo propio. Así era Donald. Y tenían, enviaban misioneros porque priorizaron las misiones y Dios los bendijo. Así que la iglesia primitiva perdió ese fervor. Ahora, ¿qué decimos? Bueno, lamentablemente lo perdió. No, usted tiene que ser como el asador. El asador cuando pone la carne, está el carbón allí abajo, están las brasas bien rojas, calentitas. Pero pasados los minutos, esas brasas se cubren con algo blanco, que es ceniza. Entonces, pierde la fuerza, pierde la fuerza, el calor, pierde esas brasas. Y se demora más el asado. ¿Qué hace el asador? Golpea allí las brasitas, ¿no es cierto?, para que caiga toda la ceniza. Y otra vez. Y usted es llamado por el Señor para remover esas cenizas, esas brasas que están cubiertas con tantas cosas. Prioridad que no sea la obra misionera. Entonces, nosotros, de este tiempo, de esta generación, tenemos que remover esas brasas para que el fuego de Dios pueda arder, las almas puedan recibir ese poder de Dios y que muchos, ¿no es cierto?, estén dispuestos a salir y llevar hasta lo último de la tierra. El amor por las almas sin Dios se ha enfriado. Y si nosotros estudiamos, ¿no es cierto?, la historia de las naciones que han sido enviadoras, ¿cómo también se han enfriado en este sentido? Han enviado misioneros a nuestro país, han llegado misioneros que han removido, ¿no es cierto?, han avanzado con el Evangelio. Pero en sus países de origen se están apagando ese fuego, ¿no es cierto?, ese deseo de servir al Señor. Entonces, usted y yo somos llamados a agarrar, ¿no es cierto?, esa herramienta que tiene el asador y golpear las bracitas, ¿eh? No, no le pegue a su hermano, no le voy a decir, no, no le pegue. Algunos, ¿no es cierto?, dicen, péguele a su hermano, yo no le digo, ¿no?, ¿para qué le va a pegar? Hay una realidad que nos debe mover a actuar. Y aquí está el texto que leyó ayer el pastor Donald. En Mateo 9, 35 y 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, tuvo compasión. Ore conmigo, ¿eh?, yo oro a la mañana, ¿eh?, normalmente tengo a la mañana mi devocional privado. Ore conmigo, ¿eh?, y pida entonces al Señor compasión por las almas. Pídale en oración, Señor, dame compasión por esos que se pierden. Aquí, ¿no es cierto?, teníamos desplegado ese tremendo cartel, ¿no?, ese mural que empezaba allá y terminaba en la punta. ¿Cuántas etias que jamás han oído de la palabra del Señor? Que no tienen, ¿no es cierto?, ningún texto de la Biblia en sus manos para poder confiar, para poder creer en el Señor. Pero si nosotros pedimos esa compasión, el Señor nos va a llenar de esa compasión. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, no solamente en Argentina, en todo el mundo, ¿no? Están surgiendo ideologías que son completamente contrarias a la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que orar, Señor, dame compasión para que podamos predicar la genuina y verdadera palabra de Dios. Entonces, dice, y tuvo compasión de ellas, porque estaban como desamparadas y dispersas. Acá, ¿no es cierto?, cada uno hace lo que quiere. Cada uno toma su propio rumbo. ¿Cuántos años venimos luchando en Argentina por una unidad, pero cada vez hay mayor y mayor grietas entre nosotros. Y no digo solamente en la población que no tiene a Dios. Aún entre los cristianos hay grietas. Que el Señor nos dé ese deseo, ¿no es cierto?, de unirnos. No importa de qué iglesia es. Es un hermano en Cristo. Lo amo y lo bendigo en el nombre del Señor. Entonces, dice el Señor, a la verdad de la mies es mucha, más los obreros, poco. Y alguien agregó, pocos y flojos. Pocos y flojos. Pero usted no, usted está entre los firmes, ¿no? Pocos y flojos. Rogale, entonces, pues, al Señor de la mies. Muchos opinan, muchos opinan, ¿cómo podemos enviar misioneros a otras partes del mundo cuando hay tanta necesidad en el país? ¿Hay necesidad en el país? Sí lo hay. Tremenda necesidad. Pero este país, no sé, 95% que han oído de la palabra del Señor. De alguna manera han oído acerca de Dios. Pero hemos orado, ¿no es cierto?, por esa etnia que no tienen ninguna palabra en sus manos. Entonces, tenemos que enviar misioneros. Enviar misioneros. La necesidad es grande también afuera de nosotros. Entonces, no le haga caso a aquellos que dicen, cuando nosotros empezamos con las misiones, nos criticaban por radio, nos criticaban por todos lados. ¿Cómo van a mandar a otros países misioneros si acá hay tanta necesidad? Nos criticaban, ¿no es cierto? Bueno, pero nosotros seguimos adelante en obediencia al llamado que el Señor nos ha dado. Las señales que el Señor nos ha dado, se han cumplido tal cual. Y cuando nosotros trabajamos. Entonces, creo que no termine. Yo dije, le oímos a Dios. Le obedecimos a Dios y trabajamos en base a lo que Dios nos habló. Entonces, es importante oír, obedecer. Porque si usted oye y dice, ¿cómo le está hablando el Señor a este hermano que está atrás? No, te está hablando a vos. Te está hablando a vos. No es al hermano que está delante, atrás o al costado tuyo. Entonces, veamos alguna situación global. De la gente de la tierra, un tercio dice ser cristiana. Otro tercio es no cristiana que viven en etnias ya alcanzadas. Un tercio es no cristiano que vive en etnias alcanzadas. La población actual se calcula en unos 7 billones, como dicen los americanos, 600 mil, 700 mil personas. O sea que tenemos esa población mundial. Y considerando las distintas religiones, se dice que hay unos 2.200 millones de cristianos, 1.200 millones de musulmanes, 1.100 millones de católicos romanos, 900 millones hindúes y 900 millones sin religión. Hay otros datos. Esto es como las encuestas, ¿no es cierto? La encuesta dice, bueno, va a ganar este, va a perder este, y resulta que nadie le acierta. Todos, ¿no es cierto?, le han errado. Pero de algo nos sirven, por lo menos para tener una E. Se dice que en Argentina hay un cristiano cada 13 habitantes, un cristiano cada 13 habitantes. En España hay un cristiano cada 700 habitantes. En Japón, tenemos un cristiano cada 19.000 habitantes. En Turquía, tenemos misioneros en Turquía también, un cristiano por cada 550.000 habitantes. En Marruecos hay unos 2.000 cristianos, un poco más quizás. Y en Argentina hay más de 10.000 iglesias. Entonces, ¿hace falta enviar misioneros? El que no entiende esto es porque es un cabeza dura, un corazón cerrado a las misiones. El que no entiende estas realidades, no digo que es exacto, pero por lo menos tenemos una idea de cómo es la situación. Entonces, fíjese, tenemos que enviar misioneros urgente. Preparen misioneros, animen a aquellos que tienen llamado, que tengan confianza, que confíen que el Señor va a estar con ellos. Segundo lugar, ¿cómo podemos motivar a la iglesia a involucrarse en misiones? Misiones no es soplar y hacer botella. ¿Te sopló alguna vez y hizo botella? Yo vi en Canadá, ahí hacían unas botellas, estaba soplando, sino con sopletes, claro. Un soplador moderno y allí se expandía ese, como es el vidrio rojo, bien caliente. Entonces, ¿cómo podemos motivar a la iglesia? Para motivar hay que avanzar simultáneamente en varios frentes. En varios frentes tenemos que avanzar para motivar la iglesia. En nuestra iglesia, todos desde el más viejo, ¿sabe que hay más viejos que yo todavía en la iglesia? No soy el más viejo de todos, hay algunos que me ganan a mí. Yo digo, yo oraba antes, hace años, iba a orar a las 8 de la mañana con unas viejitas. Yo digo, si sumaba las edades, cubríamos toda la era cristiana. Era cuando yo era más joven, ¿no? Así que... Entonces, ¿cómo podemos motivar? Dijimos que tenemos que avanzar en varios frentes. La iglesia, en primer lugar, la iglesia debe recibir mucha información para que tome conciencia de su responsabilidad en las misiones. Y yo felicito a Johnny, felicito a Jessica, felicito a todo el equipo, porque no son ellos dos nomás, es un equipo. Yo sé en nuestra iglesia también que, en comparación de estos, ni el diezmo llegamos, ni el diezmo llegamos, ¿no? Pero tenemos allí 200, 300 hermanos que están involucrados, uno en una área, otro en otra área. Y es hermoso ver cómo la gente se entusiasma y cómo se puede descubrir los talentos que hay en la iglesia, los talentos que el Señor ha puesto en la iglesia. Entonces, dijimos, debe recibir mucha información. Información de las etnias no alcanzadas, que ya, ¿no es cierto?, ustedes han tenido la oportunidad de visitar allí, en los lugares de exposición y también esta mañana. Nosotros, el año pasado, hemos orado todo el año por etnias que no son alcanzadas. Y es doloroso, es doloroso ver cuántas etnias hay que jamás han oído de la palabra del Señor. Y si no conocen al Señor, como leímos en el texto, se van al infierno, se van al infierno. Entonces, tenemos que informar a la iglesia. Información de las tareas misioneras que realizan en diferentes campos. Inviten a los misioneros que ya tienen experiencia. Y ellos son motivadores, porque han vivido, han experimentado lo que es hacer misiones. Y es hermoso oír a alguien de primera mano y no a alguien que está guitarreando, que no conoce lo que es ser un misionero. Entonces, es importante que los misioneros, nosotros tenemos misioneros ya con 20 años, nuestro hijo ya está hace 20 años en Alemania. Ahora tiene una iglesia hermosa, tiene más de 400 personas. Ahora están buscando detener un templo. Bueno, Pastor Donald estuvo en hace mucho, creo, ¿no? Un templo para 800 quieren hacer, allí están trabajando. Han bautizado varios musulmanes. Por el asunto este que huyen, ¿no es cierto?, de Irak, de Irán, de distintos países donde hay persecución, huyen buscando horizontes distintos y allí el gobierno le ha pedido a las iglesias que los contengan. Entonces, ellos le ayudan, van allí, ¿no es cierto?, les hablan y varios se han convertido al Señor. Les voy a contar una experiencia que ustedes saben que vienen en forma precaria. A veces mueren todos en el mar, los hunden, ¿no es cierto?, los mismos que los van trayendo, los hunden a todos allí, los ahogan. Claro, recibieron la platita porque no es gratis que los traen, ¿no es cierto?, cobran, algunos ponen 5 mil, 10 mil dólares, algunos es plata, después los ahogan en el mar. Y pasó lo siguiente. A los que están en Alemania, como les dije, el gobierno pidió a las iglesias que les ayuden a esa gente. Y hay una hermana que les enseña alemán. Hay una hermana, una profesora que les enseña alemán. ¿Y sabe de dónde le enseña? De la palabra. Les enseña a través de la Biblia. Les enseña el idioma. Porque el gobierno quiere que los que vienen allí, que aprendan el idioma, después puedan ser también útiles para la nación. ¿Qué sucedió? Mientras la hermana estaba dando la clase, un joven le suena el celular. Y dice, dice, profesora, puedo atender, atiende el celular. El primo de él se estaba ahogando, se iba a hundir el barquito, la barcasa, que era algo precario que venía. Y decía, ¿no es cierto? Vamos a morir todos, vamos a morir todos. Y entonces este joven le cuenta a la profesora, dice, déjalo, 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 déjalo. Y empieza a orar ella por ese joven. Entonces, bueno, oraron y siguió la clase. A los 10 minutos, recibe, dice, primo, todos nos salvamos. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Lo que el Señor puede hacer cuando un hombre, una mujer se consagran y llevan la palabra del Señor. Así que estamos hablando ahora, ¿no es cierto?, de que la iglesia debe ser informada, ¿no es cierto? Y también información de las posibilidades de hacer misiones. Entonces, las agencias misioneras conocen más o menos, ¿no es cierto?, lo que sucede en todo el mundo. Nosotros que pertenecemos a las asambleas de Dios, que es una de las organizaciones más grandes del mundo, estamos en más países que la misma, ¿quién es la OEA? ¿Donald, la OEA o la...? Sí, la OEA. Estamos, ¿no es cierto?, las asambleas de Dios están en más países que la misma OEA. Entonces, se conoce, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo y las posibilidades de hacer misiones. Entonces, conéctese con las agencias para averiguar la posibilidad de hacer misiones, ¿dónde hay más necesidad?, ¿dónde el Señor está llamando? Información como Dios bendijo a iglesias que se han involucrado. El pastor Velar dio el ejemplo, ¿se acuerdan? El primer día que él predicó cómo el Señor bendijo la iglesia cita con la vida por haber priorizado las misiones. Entonces, nosotros también hemos sido bendecidos por involucrarnos en misiones. No digo que somos ricos, que tiramos manteca al techo, pero no nos falta nada, vivimos felices, contentos, predicando la palabra. Tenemos allí, ¿no es cierto?, obras sociales que ayudamos en la parte legal, en la parte medicinal, en la parte de provisión en Santiago, en Catamarca, en distintos lugares, y también acá en la provincia de Córdoba, al salir del camino para Río Tercero, allá donde están los ladrilleros, allí tenemos una iglesia. La iglesia, ¿sabe cuál es el templo? Es un colectivo viejo, un unibus que se le sacó los asientos, y ese es el templo que tenemos allí. Y allí tenemos los cultos, y también le ayudamos por las necesidades que la gente pasa allí. La iglesia debe convertir la información en intercesión. Ya hablamos, ¿no es cierto?, de la oración, lo que, la importancia de la oración para los moravos, y también para nosotros. ¿Qué dice la palabra? La oración eficaz del justo puede, un puchito, mucho, puede mucho. No deje de orar por las naciones, no deje de orar por las misiones, no deje de orar por los misioneros que están ya allí en el campo. Las almas se conquistan en los aires, en oración. Si no conquistamos los aires, no vamos a conquistar lo terrenal. Pero si nosotros oramos, atamos toda inmundicia, todos los demonios que polulan por los aires, si nosotros reprendemos y despejamos de esa, ¿no es cierto?, suciedad que hay en el aire, ¿no es cierto?, infectados por los demonios, nunca la gente puede creer en el Señor. Pero cuando nosotros oramos, los milagros suceden, la gente cree, la gente se anima y la gente acepta al Señor. Así que esa información tenemos que convertirla en intercesión. Es bueno orar por las misiones en los cultos principales. Yo los felicito, ¿no es cierto?, que no oran solamente quizás, no es para menospreciar, pero hay reuniones que reúnen menos gente. Pero por las misiones hay que orar en los cultos de mayor asistencia. Nosotros oramos cuando todavía no existía la tecnología. Existían, bueno, ustedes nacieron en otra época, ¿no? En las cartitas de oración, eran 52 cartitas que la sociedad bíblica repartía. Y en esas cartitas, allí decía, qué nación es, la necesidad que hay, la cantidad de habitantes, con eso orábamos. Y ya hemos dado varias veces la vuelta al mundo en oración. Varias veces hemos dado. Le cuento otra experiencia. Estábamos orando, después con un planiferio también, un mapa allí colgado, ¿no es cierto? Ahora ya, bueno, ponemos un videíto y cuantas cosas, pero antes no teníamos estos adelantos. Entonces, estábamos orando, y nosotros nos sentamos con la familia pastoral adelante. Y Lalo Sosa y su esposa y los chicos estaban sentados en la segunda fila. Y estábamos orando por Mongolia, por Mongolia. Y Lalo dice, yo voy a ir a Mongolia un día. Fue a Belarus, y de Belarus viajaba a Mongolia, y abrieron tres iglesias allí, con Jimena, su hija, ella traducía, Lalo nunca aprendió el ruso, es más duro para los idiomas, así que nunca aprendió el ruso. Pero sí, los chicos, porque iban a la escuela, así que ellos, y ella le traducía allí. Y allí donde trabajó el hermano que murió en, ¿cómo que se llamaba? No, no sé si esto, murió hace un tiempito atrás, trabajó por años, casado con una coreana, él trabajaba en esa zona. Es los límites con Rusia allí, bien. Mongolia, Mongolia. Eso. Él falleció hace un tiempo, no es cierto, vino a morir a Argentina, pero dio sus años allí, allí son nómades, no es cierto, hoy están acá, mañana están allá, se van trasladando, sin embargo, él trabajó ahí, uno de los templos, uno de los templos, pero ya en la parte rusa, los anticristos, incendiaron, allá en Europa, se usa mucho la madera, por la temperatura, y bueno, y no había todavía los adelantos, lo que tenemos ahora, para la construcción. Entonces, los malvados incendiaron el templo, lograron salvar parte del templo, no se quemó totalmente. Entonces, nuestra iglesia, ¿qué hizo? Enviamos dinero, y revistieron con ladrillo, todo el templo alrededor, porque ellos, ¿cómo hacían? Con las bombas Molotov, tiraban, e incendiaban de esa manera. Y entonces, allí, Lalo estaba allí, Lalo es Eduardo, el doctor Eduardo Sosa, Sosa Gallardo. Entonces, él estaba trabajando allí, enviamos el dinero, los hermanos revistieron el templo, y siguieron haciendo los cultos. Vale la pena involucrarse en misiones, amén, vale la pena. Así que, involúcrese en misiones. También, prestar lista de necesidades, para que se hagan oraciones específicas. Entonces, hay que, nosotros tenemos también, cuando oramos por los misioneros, ellos ponen, orar por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, en este último tiempo, por la economía, porque está grave la situación, por la devaluación del peso argentino. Así que, también, la iglesia debe, entonces, convertir, no es cierto, en intercesión. La iglesia debe entrar en acción. Si oramos, fervientemente, y constantemente, el Señor moverá la iglesia a mayores compromisos. Ustedes, bueno, ya tienen acá, un departamento de misiones hermoso, con un grupo hermoso que está trabajando, pero si alguno hay de otra iglesia, ha llegado en esta mañana, y todavía no tienen nada, no es cierto, en cuanto a las misiones, comience a, quizás, nosotros empezamos con una persona, armamos, no armamos un departamento, sino una persona, esta persona será responsable de las misiones, bueno, después armamos, entonces, no hay que empezar a lo grande, porque quizás, si la cosa no sale por falta de experiencia, se desaniman, y bueno, y después abandonan el trabajo, pero empezar desde abajo, hacer buenos cimientos, cuando tenemos buenos cimientos, nada después lo va a voltear, ¿se acuerdan lo cierto de lo que dice la palabra? El que puso allí sobre la roca su casa, vinieron los problemas, pero no cayó, no fue afectada. afectada. Entonces, empezar a formar un departamento, hacer experiencias cortas de misiones, nosotros cuando, con el hermano Rogelio, preparamos un grupo, que decían que sentían carga misionera, eran 50, multiplique por 10 esto, eran 50, los mandamos a un barrio, donde ahora tenemos una iglesia, el pastor Gugliota, después de la campaña, nadie quiso tomar ese barrio, porque era marginal, era ya el último, ya el último barrio, después ya venían los militares, pero nosotros tomamos ese barrio, ¿qué hicimos? Los 50 fueron a hacer una encuesta, en el barrio, hablar casa por casa, al mes, entonces, llevamos un registro, y, anotaban allí, entonces, los que mostraron algún interés, enviamos de nuevo a las personas, pero ya no fueron los 50, fueron 25, ya se echaron atrás el 50%, el tercero que hicimos, es enviarlo a Salta, allí, en el lugar, no es cierto, donde tenían que remover la tierra, se le hablaban del colchón, ese era el colchón, de tierra acabada, y una manta que ponían, allí fueron, entre ellos los ramelos, nuestro hijo y otros, no fueron los 25, fueron 15, a la semana, uno se volvió, se pelearon y se volvió, quedaron 14, todos los que quedaron, son misioneros ahora, así que, esas cortas experiencias, son buenas, porque allí, la gente, se da cuenta, si verdaderamente, es un llamado del Señor, o es una ilusión, y de ilusión no se vive, sino que, la realidad, entonces, eso, debe hacer cada iglesia, que comienza, la congregación, entonces, debe ser concientizada, de la necesidad, para enviar, misioneros, no, la iglesia, debe, apoyar, económicamente, hermano, la mejor inversión, es en misiones, la mejor inversión, yo le puedo, contar, yo le puedo contar, sabe cuantos países, yo visité, por apoyar misiones, más de 50 países, conocí distintas culturas, comí distintas comidas, algunas, algunas, las tuve que escupir, porque no las pude, digerir, pero allí, fuimos con el pastor, en Corea, me da una cosita así, no es cierto, rellena con algo, oh, que, tenía un aspecto hermoso, yo con todas las ganas, pego un mordiscón, wow, salía fuego por las orejas, se me salía fuego, por todos lados, tenía una gaseosa, y no, 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 toma, tiene que ser agua o pan, y yo estaba desesperado, así que, uno que se involucre en misiones, es bendecido, y puede, no es cierto, apoye las misiones, apoye, no deje de dar, no deje de dar, así como el diezmo, nunca usted debe abandonarlo, no diga, bueno, está muy cara, toda la alimentación, lo que sea, no voy a dar diezmo, usted está trayendo una maldición sobre su vida, y así también, si usted deja, deja de ofrendar para las misiones, quizás usted fue fiel, tanto tiempo, pero después deja, acuérdese que le va a ir mal, le va a ir mal, siga, no le dé, ni un tranco de pollo, al diablo, para que le gane la bendición, que Dios le está dando, amén, entonces, siga, dando sus diezmos, para la iglesia, y apoyando, las misiones, entonces, dice allí, en segunda corintio, un texto muy conocido también, el que siembra escasamente, que pasa, cosecha escasamente, yo tenía un sobrino, que ahí en el Chaco, yo vengo del Chaco, soy, soy un indio, indio payo, pero indio, no, vengo allí del Chaco, y tengo un sobrino, que era medio vagoneta, todos los otros, mis hermanos, mis parientes, ya, el campo estaba verde, porque habían sembrado, él recién empezaba a remover la tierra, que cosechaba, miserias, miseria, eh, los otros, compraban sus camionetas, compraban sus tractores, y este ahí, con un tractorcito viejo, ahí andaba, eh, ¿por qué? porque no era capaz de sembrar, no es cierto, la siembra, no es cierto, requiere trabajo, preparar la tierra, entonces, si usted siembra escasamente, usted va a recibir también escasamente, ninguna iglesia que da dinero a las misiones, se empobrece, si no, por lo contrario, prosperará, prosperará, no he escuchado de ninguna iglesia, cuando empezamos a apoyar misiones, se vino abajo la iglesia, no escuché ningún testimonio, pero sí, aquellos, no es cierto, que dicen, hemos dado, hemos apoyado, como cuentan de la bendición, la iglesia no sólo debe, eh, informarse, orar, y ofrendar, sino que también debe, enviar, debe enviar, toda iglesia, si hay alguno, de otra iglesia, este ya es un modelo, no es cierto, pero si hay otra iglesia, que todavía no ha enviado, tiene que apuntar a esto, a enviar misioneros, está bien orar, está bien todo, no es cierto, pero tenemos que apuntar, a enviar misioneros, enviarlos allí, al campo, para que prediquen, la palabra del Señor, esa es la, la, la tarea, no es cierto, que hacemos anteriormente, para llegar a esta meta, de enviar, y una vez que enviamos, nos acostamos a dormir la siesta, no, oramos por ellos, apoyamos económicamente, a ellos, en Hechos 13, Hechos 13, 2 y 3, dice, ministrando estos, al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme, a Bernabéa Saulo, para la obra, que los he llamado, entonces, habiendo ayunado, y orado, les impusieron las manos, y los despidieron, cada iglesia, entonces, tiene que apuntar, a esto, para nosotros, cuando mandamos, la primer familia, fue una alegría, tan grande, después les voy a contar, lo que le pasó a los moravos, fue una alegría, tan grande, que, antes no, nos viajábamos, en avión, antes nos íbamos, en colectivo, allá a Buenos Aires, de ahí salíamos, salían los misioneros, en avión, alquilábamos colectivo, y se iba toda la iglesia, no toda, pero, un montón de gente, para despedir, a los misioneros, y ahí llorábamos, ¿no es cierto? porque, no sabíamos, cuando los vamos a ver, se imaginan, cuando fueron, la familia Sosa, a Belarus, allí, a la ex unión soviética, bueno, no sabíamos, que, cómo les iba a ir, así que, allí, llorábamos, y, y bueno, fue una emoción, tan grande, tan maravillosa, ¿no? La iglesia, debe soltar, a los obreros, pastor, el pastor, no debe mezquinar, a los mejores, ¿sabe a quién, le tiene que mandar, a las misiones? A los mejores, yo digo en chiste, esto, alguno que me molesta, en la iglesia, lo mando a las misiones, que vaya a molestar, a otro lado, no, eso lo digo en chiste, pero, hay que mandar, nosotros teníamos, un, tesorero, en la iglesia, y el señor, lo llamó a las misiones, no nos quedamos, sin tesorero, el señor, el señor puso otro tesorero, uno que trabajaba en la AFIP, uno que conocía, ¿no? AFIP, algunos, algunos se agarran la cabeza, cuando digo AFIP, ¿no? Entonces, ese también, el segundo, el señor lo llamó a las misiones, puso el tercer misionero, el tercer tesorero, se lo llevó también el señor, pusimos otro, no nos dejó sin tesorero, el señor, no es, no es cierto, como el católico, que desviste un santo, para vestir otro santo, ¿eh? El señor no hace eso, el señor, cuando saca a alguien, repone allí, con bendición, ¿no es cierto? con cuantas, no es cierto, mejores todavía, ¿no? Mejores, si usted se anima a dar el mejor, el señor le va a dar buenos colaboradores, también en la iglesia, ¿no? Datos históricos de los hermanos Moravos, en 1727, comenzaron una vigilia de oración, que duró 100 años, wow, 100 años duró, la vigilia, a los 65 años, el 50% de la comunidad, había salido a la obra misionera, esto creo que lo dijiste anoche, ¿sí? Entonces los que escuchan por segunda vez, sepan que es verdad, el día que enviaron sus dos primeros misioneros, fue tan grande el gozo, que cantaron 300 himnos, 300 himnos cantaron, y no con los coritos que cantamos ahora nosotros, de dos renglones, ¿no? Himno, coro, estrofa, coro, estrofa, coro, estrofa, coro, así que 300 himnos cantaron de alegría, que mandaron allí, los misioneros, a la obra del señor, los misioneros iban con el pasaje de ida, y una vez en el campo, debían volverse por sí mismos, por fe, no valerse, no volverse, valerse, 22 de los primeros 29 misioneros, murieron a los pocos meses de haber llegado, a los países donde fueron enviados, ellos llevaron su propio ataúd, eso lo dijo también Donald, siempre lucharon con gran oposición, la sencillez y piedad de los moragos, influyeron sobre la vida de Juan Wesley, y todos sabemos, ¿no es cierto?, lo que fue este hombre, Juan Wesley, ¿no?, como, bueno, el pastor Donald habló también la influencia de hombres, ¿no es cierto?, y hasta llegaron a un hostal de Juan y Lidia, ¿no es cierto?, no sé si los conocen, ¿no?, entonces, que llevó, ¿no es cierto?, gran despertar en Inglaterra, el cóndor Swindersdorf, les enseñaba, teología, básico de medicina y geografía, varios, vos sí dijiste jóvenes, pero también, ancianos, no, yo tengo esta información, varios ancianos se fueron a las colonias americanas, y se vendieron como esclavos en las plantaciones de algodón, y de ahí vienen los negros espiritual, no sé si vio las películas, yo miro antes las películas de Cowboy y eso, las de ahora no miro ninguna, cuando se juntaban a la noche, después de cosechar el algodón, era a mano todo, cantaban, y ahí nacieron, ¿no es cierto?, esos himnos tan bellos, que tanto le gusta al pastor Velar, y a mi esposa Lidia también, y dijo, en cada santa cena, tenemos que cantar un himno, y no los coros, así que, enseñaron a cantar bellos himnos, de allí salieron entonces, como dije, los negros espirituales, estos datos, yo los saqué de apuntes pastorales, si usted no está de acuerdo, vaya a quejarse apuntes pastorales, conclusión, como pastores y hermanos de la iglesia, deben entender, y aceptar, que la tarea misionera, no es opcional, hermanos salga, en esta mañana, en esta noche, con esa convicción, que no es opcional, no diga, a mi el Señor, no me ha llamado a las misiones, todos somos llamados, puede ser para orar, puede ser para dar, o puede ser para ir, pero somos llamados, en nuestra iglesia, todos se consideran llamados, los pequeños, así, unas lauchitas son, y cada viernes, es cuando tenemos clase bíblica, para todas las edades, y entonces, esos pequeños, y los más grandes, todos llevamos la ofrenda misionera, y los pequeños, corren a sus padres, a los abuelos también, corren para pedirle, la ofrenda, y allí, ellos lo ponen, bien contentos, riéndose, porque han podido ofrendar, para las misiones, entonces, no es opcional, la tarea misionera, y no podemos, relegar, dejar de un lado, las misiones, y enfrascarnos, en otros asuntos, es un mandato divino, expresado claramente, en las escrituras, postergar, postergar, el comienzo, es enviar, al infierno, millones, de almas, postergar, las misiones, es enviar, millones, de personas, al infierno, si usted deja de orar, si usted deja de apoyar, las misiones, si usted deja de salir, si el Señor lo llama, para salir, usted está enviando, usted va a recibir, de parte del Señor, allí, el juicio, porque va a ser juzgado, por su desobediencia, va a ser juzgado, el día que, vayamos a la presencia, del Señor, cuando el grano, está, maduro, que hay que ser, cosechar, si no lo cosechamos, que pasa, se pudre, hermanos, es el tiempo, de cosechar almas, es el tiempo, hay un despertar, en todo el mundo, aunque hay, la otra parte, no es cierto, que resiste, al evangelio, va en contra, de la palabra, pero por otro lado, el Señor, está levantando, iglesias, en diferentes partes, del mundo, yo le conté, de nuestro hijo, que está bautizando, allí en Alemania, a los musulmanes, un pastor, que vino también, a nuestro congreso, también, dice, que él, bautizó, 27 musulmanes, de los cuales, dos eran, mulaj, mulaj, o sea, sacerdotes, musulmanes, y ellos dijeron, tiene que ir, pastor, a Irak, para predicarle, a los sacerdotes, que, conozcan, realmente, al Señor, así que, el Señor, está haciendo, cosas, que, antes, ni, ni, ni pensábamos, entonces, tenemos que, sembrar, esta palabra, un día, el Señor, nos va a pedir cuenta, de todo esto, nuestros misioneros, le cuento rapidito, no te pongas nervioso, Johnny, nuestros misioneros, llevaron la palabra, Argentina, Perú, México, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Belarus, Italia, Mongolia, Israel, Japón, Marruecos, Suiza, España, Inglaterra, Jordania, Checa, María Elena, ahí está, entonces, en varios países, han llevado, y nuestro departamento, de misiones nacional, estos son proyectos, tiene, más de 130, ahora, se está definiendo, que, algunos se agregan, otros, por, enfermedad, nuestro consuegro, él estuvo, como misionero, en Marruecos, vino, para el, el año de, de gira, va, para hacerse un chequeo, le descubren, cáncer, de próstata, y no pudo salir, no pudo salir, más, a las misiones, porque, fueron años, de tratamiento, de, de, ese mal, ¿no? entonces, algunos vuelven, por, problemas familiares, también, pero, más o menos, tenemos unos 132 proyectos, esto es, no es cierto, son algunos solteros, de solteros, sabe que las mujeres, nos ganan, nos ganan por goleada, nos ganan por los goleadas, denle un aplauso, a todas las mujeres, varones, en la selva peruana, ¿sabe quiénes son, los que están haciendo, prodigios y milagros, son las mujeres, misioneras, de nuestra organización, están levantando iglesia, en medio de la selva, están abriendo, institutos bíblicos, en medio de la selva, tremendo, lo que están haciendo, y tenemos uno, en América, tenemos 42, en Europa, 47, en África, 17, en Asia, 23, y en Oceanía, una, un proyecto, eso es lo que tiene, el Departamento Nacional, de Misiones, yo creo que el Señor, te ha hablado, en esta mañana, nos podemos poner de pie, bueno, yo ya estoy de pie, así que, yo sé que el Señor, te habló, anoche fue tan hermoso, ver estos jóvenes, aquí en el altar, llorando, clamando al Señor, gimiendo, algunos, que hermoso, y a mí me gustaría, ver en esta mañana, también, joven, o no joven, porque el Señor, no llama solamente a los jóvenes, también llama, a los adultos, personas más ya, crecidas, también el Señor, está llamando en este tiempo, así que, si usted ha sentido, un llamado del Señor, y quiere que oremos, por un momento aquí, no vamos a demorar mucho, ¿eh? Un evangelista decía, ¿cuánto tiempo demora, el Señor en obrar, lo que tú demoras en creer? así que, mientras, dijimos, ¿los músicos están o no? ¿podemos? ¿o no, no estilan tenerlo? ¿sí? Muy bien, entonces, hermanos, si de verdad, has oído la voz de Dios, si el Señor te habló, pasa aquí adelante, y vamos a orar por un momento, vengan, Padre, de Dios, ¿no? No,